La Asociación Civil Ambiental Sin Fines de Lucro ECOCE cuenta ya con 17 años promoviendo la cultura de la sustentabilidad en México. Baja California es uno de los estados más destacados del programa Ecorreto, que consta con el acopio y recolecta de residuos de envases y empaques, dirigido a escuelas públicas y privadas desde nivel preescolar hasta bachillerato. Así lo dio a conocer a Baja Culinaria, su director general, el ingeniero Jorge Trevino. Hoy podemos celebrar el cierre del ciclo escolar 2018-2019 y comentarles que participaron en este ciclo 258 escuelas. De las escuelas, en total tienen 89.995 alumnos. ¿De dónde? Bueno, estamos en los municipios de Tijuana, Rosarito y Tecape. Entre todos juntaron 61 toneladas de PET, 26 toneladas de polietileno de alta densidad, que es el envase opaco, 3,5 toneladas de aluminio, media tonelada de hojalata de acero y 250 kilogramos también de películas plásticas. Recuerden que también pueden entregar estos materiales nuevos, todos los empaques flexibles, metalizados, no metalizados, películas, bolsas de pan, bolsas de tortillinas, bolsas de frituras, de todo lo que quieran ustedes reciclar y lo pueden entregar. La hojalata de acero, ¿qué es eso? Pues son las latas donde vienen los chiles, los frijoles, todo este tipo que ya es alimento ya preparado. En el aluminio, si bien todo el mundo conoce la lata de bebidas de aluminio, pero también fíjense que los desodorantes también vienen en envases de aluminio, también se pueden reciclar, entonces también los pueden entregar e incluso pesan más. En ECOCE nos hemos apoyado en la creación de diversos programas para fomentar la educación ambiental en la sociedad a través de la recuperación de envases y empaques en todo el país, como es el caso de ECORETO, el cual promueve la cultura de la sustentabilidad desde temprana edad, permeando en la mente de los niños y jóvenes que son el futuro del país. Con esto hemos logrado impulsar una industria de reciclaje a nivel nacional que genera empleos y bienestar económico, trabajando para adaptarnos a los procedimientos establecidos en las ciudades y municipios de todo el país, para que podamos sumar esfuerzos en el correcto reciclaje de materiales, logrando cumplir con el modelo de responsabilidad compartida. Así lo afirmó a este medio informativo Jorge Treviño. Por último, al cuestionársele acerca de la participación del puerto de Ensenada en este tipo de acciones, comentó que ha sido muy destacada su labor en el programa de reciclaje. Y por Mopara Baja Culinaria, Ijebrito Radio y Televisión, Jesús Briones Torres.